El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado este jueves a última hora la declaración de emergencia en el estado de Carolina del Sur, en vísperas de que el huracán Ian toque tierra en el estado en las próximas horas. Con esta declaración, equipos estatales se sumarán a los esfuerzos locales y tribales frente a Ian, que tocó tierra el viernes en Florida con vientos de hasta 240 kilómetros por hora. Estas medidas de emergencia buscan disminuir o evitar la amenaza de una catástrofe en los 46 condados de Carolina del Sur. Desde el Centro Nacional de Huracanes han puesto el foco en el norte. Por el momento, 17 personas han perdido la vida a consecuencia del paso del huracán por el estado de Florida, según han informado las autoridades locales. La combinación de fuertes vientos, lluvia y marejadas ciclónicas de Ian ha inundado casas, ha cortado caminos y ha dejado a más de dos millones de personas sin electricidad. Todo por un huracán que, según Biden, podría ser el más mortífero de la historia del estado de Florida.